A través de la Universidad Barrial, que se inició por allá por el mes de junio, en el primer acuerdo, entramos a tener un vínculo el Centro Cultural Alverde y con la Universidad Nacional. De ahí es mi visita a esta altura del año, un poco de salutaciones y otro poco de poder ver qué otras cosas podemos llevar a cabo en esta interrelación que tenemos la Universidad con el club. Bueno, en la reunión de hoy venimos con un menú de las cosas que a nosotros haría falta de parte de la Universidad. Un poco de asesoramiento en lo que es las instalaciones eléctricas, ya sea de la cancha, del club, a ver hasta dónde podemos llegar con lo que sabe la universidad, ¿cierto? Y bueno, nosotros mejorar todo lo eléctrico que en cierta manera por ahí está en forma medio precaria. Bueno, un poco por ahí va a arrancar la reunión y después desmenuzaremos algunos otros temas, ¿cierto? Respecto del club pedir asesoramiento en la universidad, el club tiene un predio de 4 hectáreas en la ruta 8, kilómetro 605. Bueno, es otra de las aristas que queremos tocar a ver qué nos pueden asesorar, ya sea en esa parte lo que sería en la agronomía, ¿no? De cómo poder forestar, cómo dimensionar y mejorar ese terreno, digamos. Bueno, eso puede ser otro de los temas a desarrollar.